¡Bienvenidos una vez más! Señoras y señores, señoritas y señoritas Soy anglish Esto es Sao HelloFragments y vamos a ver qué hay abajo Vamos a ver si hay más plática o qué Oh, hay otro mensaje, sí Cuando tiene eso en burbuja significa que algo va a pasar ¿Quién me escribe? Masao ¿Puedes ayudarnos con el asalto? Los mozos que estamos tratando de matar son fuertes, más fuertes de lo que esperábamos Si es posible podrías ayudarnos Este Así que si necesitan 775 y tenemos 849 Wow Tenemos muchos puntos Mensaje de Nifa Me siento por ser tan descuidada Gracias por entenderme porque vine aquí Eres muy lindo hermano Debemos ir a casa juntos Ahora vamos a ver qué tiene que decir Ejil ¿Ejil? ¿Cómo se llama? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí? Ah, Kirito Ahora, Lifa y Sinon Aincrad Ah, Kirito Solo estamos enseñando a Lifa y a Sinon sobre Aincrad Y la comida en Aincrad no te engorda Ah Y después estás diciendo que podamos comer cuanto queramos Perfecto para la dieta Perfecto para las dietas Están hablando sobre comida Comidas Es un tema importante Es un tema importante Es una de las pocas cosas que puedes disfrutar en este mundo, ¿verdad? Bueno, sí No hay muchos que haces de comida, pero hay muchas cosas que son muy sabrosas Puedes darles ingredientes a esos que tienen habilidades de cocina y hacer que cocinen para ti Eh, sabores que no puedes conseguir de los NPCs en las tiendas de los NPCs es muy preciado Dejen la cocina a mí Dejen la cocina para mí, yo puedo cocinar algo delicioso, ¿qué clase de ingredientes? Con cualquier clase de ingredientes De hecho, eso suena emocionante Pero si, si también cesamos, la salud de otros 들어가se más... Que tan solo podríamos acceder a los pisos de más abajo Hay muchos ingredientes disponibles ahí ¿Está bien? En serio Si regresamos a este mundo, hubo que saber en el lado de este lado Si no, me sentí algún lugar en donde están, ¿verdad? Estoy en este piso, ¿qué? No tengo remedio a estar en este mundo supongo, quizás sí, me gustaría poder visitar a los pisos de abajo. Mosquito. Estoy seguro que hay muchas clases de comida, muchas buenas comida en los pisos de arriba también. Es verdad, hay muchas tiendas, hay mucha comida en este pueblo que es muy buena. Espera un momento, parece que soy lo único que está esperando la buena comida. ¿En serio? ¿No? Pero había muchos buenos lugares en los pisos de abajo. Si yo fui al piso 47 con Kirito, es un lugar muy bello con muchas flores. ¿Quieres decir, Florian? Lástima que no podamos ir ahí de nuevo. ¿Entonces vamos? ¿Qué? No, no podemos ir ahí. Hablando sobre lugares asombrosos hay un piso con un gran lago. Es el piso 61 en el piso 61 en donde está Selmbrug. Yo tenía mi casa ahí. También recomiendo al gado en el piso 50. Mi casa estaba ahí. No hay nada divertido ahí. No hay nada divertido ahí, se ve muy... Pero no dijeron que es muy seguro en el pueblo. Sí, normalmente es seguro, pero hay algo que tienes que tener cuidado. Hay un área llamada prevención efectiva del crimen. En los pueblos también conocidos como el área segura, el área segura, es imposible herir a otros jugadores por las restricciones expuestas por el sistema, pero hay un problema. ¿Hay un lujo? Por ejemplo, si hay alguien dormido, puedes... Puedes mover sus manos y hacer... Y intercambiar ítems en su consentimiento. El peor escenario sería empezar un duelo con alguien que esté durmiendo. ¿Sí? No es lo que sea. No es lo que sea. ¿Sí? Ya veo. Supongo que la gente hace las mismas cosas donde sea que vayan. Están malos. Bueno, solo una pequeña cantidad de gente haría cosas terribles. Como esas... Claro que tienes que tener cuidado, pero... Pero te cansarás si siempre estás en la defensiva. No es lo que sea. No es lo que sea. No es lo que sea. No habrán muchas cosas divertidas adelante. Pues también les permitire probar una gran cosa... ¿Eh? No... ¿Cocina? No comida. Que hay en este mundo Para que aún no puedan más Para que sus corazones Estén contentos Es verdad que me he acostumbrado A la vida aquí después de dos años Aún así Tengo que salir de este mundo Bien, ahora supongo que hay que ayudar Tal vez Supongo que vamos a ayudar a Lisbeth Que sube de nivel sus Habilidades Smiteras Smiteras Tenemos que buscar a Silica Por cierto Silica ¿Dónde está con su dragoncillo? Es la que sigue En subir de nivel Oh, tengo otro mensaje Joseph El monstruo Lo que estamos tratando es muy fuerte Es poder ayudarnos Que no le hice ya Con nuestros niveles actuales No podemos derrotar al enemigo En el piso Que estamos asaltando Podrías ayudarnos Lo siento por la que La noticia corta El monstruo que estamos peleando es muy fuerte Podrías ayudarnos Acomodar por nivel Como podrán ver La del nivel más bajo de Silica Y luego Sinon Luego Argo Y luego Mei Y luego Lisa Sigue así El IFA ya tiene nivel 91 El IFA ya tiene nivel 91 Con Dios No hay problema No hay problema Tengo miedo Con mi ¿Qué significa que cuando pase por la puerta algo va a suceder? Kirito, ¿qué hacéis? ¡Vamos! Kirito, por favor, te agradezco Aunque no sé si me lo va a llevar al área de Hollow Podría ser peligroso ¿Dónde está la cosa esa que vi? ¿No la tenía ella? Qué raro Juraría que vi una de esas burbujas Parece que no... Bienvenida ¿Cómo que podríamos intentar mejorar mi espada? Más fuerza ¡Listo! Bienvenido Qué raro Platicar En verdad no debería estar haciendo esto Es algo aburrido de ver Y después Seré más relajado Quiero estar relajado Eso es lo que escuché Ay, me acuerdo que vi una cosa Bueno, vamos a ver Qué pasa si salimos por la puerta Qué raro Me parece que era de Zílica ¿Era Zílica la que tenía ese ícono? ¿Opina? Ahí está Zílica Parece que algo va a pasar aquí Kirito, lo logré ¿Qué está pasando? Mi nivel ha incrementado Oh, lo lograste Creo que Creo que ¿Quién que Aski o Grown? ¿Has sobrecrecido los cuerdos de los pueblos? ¿Qué dice si vamos a cazar monstruos juntos? Pero 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 Está bien Yo te apoyaré Sí, por favor Bueno, vamos Bueno, vamos entonces Vamos al campo una vez que estemos preparados ¿Eh? O sea que era De eso se trataba Así que esto es Zílica ¿Estás preparado? Vamos a estar bien De mi primera vez peleando con monstruos de un nivel tan alto No hay ningún problema con tus estatus Eh, solo tienes que preocuparte en atacar al enemigo En punto débil del enemigo Yo te apoyaré Así que Vas a hacer el mejor intento posible Sí, haré lo mejor que pueda Ay, siento Ay, los dientes Ah, tiene un dragoncito Ok Pienso matar abejas Supongo Es extraño que la historia Digo, que la Pues sí Esto es como una misión Eh Así Me olvidé de esto Me olvidé de esto Se acabó el tiempo Sí, pero No fue tan bueno Tu puntería es un poco Es como Mala Un poco mala ¿Quieres tomar un descanso si estás cansada? No, no pasa nada Aún puedo continuar En serio, de acuerdo Tomamos un pequeño descanso Un descanso después No te sobreesfuerces Tengo que derrotar a los monstruos Esquidito, no se preocupe por mí Quizás se usen una skill ahora Una habilidad ahora No, Silica Ese ataque no fue a funcionar ¿Eh? Oh no, tengo que ir a ayudar ¿Por qué los monstruos siguen apareciendo en un momento como este? Estamos rodeados Usan un cristal de teletransportación Pero entonces, Kirito No te preocupes por mí Yo estaré Yo derrotaré a los enemigos Mi cristal de teletransportación está en este bolsillo Se me cae a las manos ¿Cómo se le puede caer las cosas a las manos? Se lo comió El dragón Gloop, Gloop, Gloop Jejeje Se lo imagino comiéndoselo Al fin se ha comido el cristal de teletransportación ¿Qué? No No, es un momento para eso Silica Silica Monstruo por ahí No, Pina No te sacrifiques de nuevo Eh, Pina está brillando Eh, Pina Esta ¿Qué? Está llamando la atención de los ataques de los enemigos Ahora es el momento Silica, estás bien Los enemigos están retrocediendo Ahora es el momento para escapar Eh, que debo correr por mí misma Mira Ven conmigo Es ok Ahora estaremos bien Eso estuvo muy cerca Es bien Eh, intenté que no tropezar con nada mientras corríamos Silica se ve extraña Si acaso se mareó O bien mientras la sostenía En el escape Quizás debería Quizás que debería sostenerla más Fuerte para que no se Para que no se Como si sacudiera demasiado Ahora es que lo pienso Ahora es que lo pienso Se sentía muy suave Cuando la estaba agarrando Increíblemente suave Oh, lo siento Oh, a toque Te voy a bajar ahora Si Oh, lo siento mucho No fue mi intención No estaba pensando No estaba pensando mucho Cuando estaba corriendo Solo me sorprendió Repentinamente Repentinamente Creo que no lo notaste Porque los míos no son muy grandes Ay, no, rayos ¿Qué hice? Estás bien, Pina Estás lastimada Pina me ha protegido otra vez Lamento no ser un buen Maestro Amo Bien, vamos Regresemos al pueblo Que hemos Ganado algo de experiencia Así que ¿Qué le pasó a Pina? Así que La manoseo un poco ¿Cuál es tu plan Para después, Silica? Quiero dejar Que Pina Descanse Por un momento Acabamos de hacer Mucho trabajo De acuerdo Separemosnos Aquí Te invitaré De nuevo Al grupo Gracias Nos vemos Tenemos un mensaje De ella, supongo Pina No, Silica Eh, subió el nivel 86 Así nomás Con eso Gracias por salvarme Cuando estaba en peligro Y lo que le sucedió A Pina Me sorprendió Tengo que Tengo que Ponerme Junta ¿Con qué? Nomás con eso Subió a 86 Supongo que es una forma Para que no tenga Que hacer Lo que iba a hacer Ok Entonces vamos Por Sinon Eh Es algo irónico Gracioso Pero irónico Tino Oh El Tino Mira otra vez Esa cosa Ah Este Aquí Eh Nelis Has venido Kirito Podrías esperar Un momento Si necesitas algo Que hacer Si es así Ir a matar El tiempo Por aquí No es eso Solo espera un momento Lleva a ser tiempo De cortar el video Te ocupa después de todo Tiene algunas otras cosas Que hacer Te ocupa Lamento Pero la espera Hice algo de té Eh Delis Para mi Que la cara Que la cara Tan rara No le puse nada De veneno Para ponerte Estatus extraños Ni nada Eso no es Un Eso no es para Bromear Entonces ¿Qué es? Solo creo Que Eso es algo Raro Como me estás ayudando Al menos Debería hacer Algo de té Pero tienes que Trabajar Extra Fuerte Ya que te di té ¿Qué? No es De acuerdo Que es La risa De repente Repentina Nada Solo creo que Me estoy divirtiendo Todos los días De esta manera Así que No Por favor Ayúdame A subir Mis habilidades Eso que Vamos bien Hoy Oh Fantástico Realmente Estas a un nivel Que harías muy bien Como un herrero No Aún tengo que Aún me falta Mucho Mi antiguo Yo Estaría ofendido De pensar Que De vender Algo Como esto No creo Que sea tan Malo Entonces Déjame preguntar ¿Ves? Me gustaría usar Esta arma Cuando tu vida Depende de ellos Ah ¿Tienes un buen Opin Punto? Es algo difícil Usarla En la línea Frontal ¿Ves? Aún tengo Mucho Camino Que recorrer Realmente Quiero hacer Es paz Para aquí Y todo Así que Me tengo Que disfrutar Más Y alcanzar Ese nivel ¿Por el Bien De mis Armas? Siento Algo De lástima Porque Ahí es tan Lejos ¿Eh? Eso Es Si Si Se 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 Pero Para Ayudar A Subir Tu nivel Es que Tu ataque De fuerza De ataque Que será Más fácil Para ti Que progreses A través De los pisos Así que Es por el Bien de todos En Enca Oh Esto es Una gran Responsabilidad Haré mi mejor Esfuerzo Para ¿Qué? Para Lograr Las expectativas Para cumplir Con las expectativas Así que Tengo que ayudar A Alice Subir De nivel Primero Así es Ayúdame con Todo lo que puedas Pero eso es Todo por hoy Tengo que ir Tengo que regresar El trabajo El trabajo Dejémoslo Dejémoslo Por otro Por otro Momento Ven de nuevo ¿Regresa pronto? Sí, por supuesto Bye Nos vemos Suscrito Wow Subió de nivel Justo cuando Acababa de Mejorar Las armas Sílika Sílika que subió De nivel Mágicamente Después de Un Plática Fue extraño Ok ¿Dónde está Sinon? Siempre Ando por aquí También Sinon Para terminar Con Con este Vídeo Sinon ¿Dónde está? Bueno Pues esto Será todo Por este Vídeo Espero que Les haya gustado Algo Interesante Tienen que Admitirlo ¿Dónde está Sinon? Extraño En el pueblo Entonces Digo En la plaza Creo que No sería Creo que No es necesario Grabar esto No importa Encontrar gente Es interesante ¿Qué estás? Encantado Ok Ok Vamos a subir De nivel La sinon Ok Creo que eso es todo Ahora sí Eso es todo Por hoy Espero que Este video Les haya gustado Y si es así No olviden Darle like Que les gusta Creo que Me la voy a llevar A entrenar Por ahí En algún lugar Que ya he estado Antes Ok Nos vemos Bye 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 ¡Gracias!